¡Gracias! ¿Qué es para meter todos los regalos en tu saco? ¿Tienes que buscarte un saco más grande cada año debido al crecimiento exponencial de la población? ¿Y cómo bajas por las chimeneas? He metido la cabeza en la nuestra y es muy estrecha. Incluso si tardara solo un minuto en colarte por la chimenea, hay nueve casas en mi calle. Y con eso son casi diez minutos. Y hay millones de calles por el mundo. Hoy en día será muy duro ser Santa Claus. Querida Gwen, gracias por tu carta y por el dibujo fantástico. Me encargaré de que tu bici happy rosa llegue a Santa Claus. Y sí, debes creer en él. Existe de verdad. Y es el hombre más maravilloso. Y sí que puede dar la vuelta al mundo y llegar a las casas de todos los niños sin que un solo reno se hace vivo. Se haga pupa. Para cuando salga el sol el día de Navidad, te habrá llegado a ti también, gracias a su deslumbrante magia. Gracias.